La sesión solemne en el Congreso de los Diputados ha estado presidida por los reyes de España y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, junto a don Juan Carlos y doña Sofía. Ha sido el colofón a toda una semana de actos y celebraciones en los que don Juan Carlos y doña Sofía han tenido especial protagonismo, así como la princesa Leonor, que ya había abiertos las conmemoraciones con su primer discurso público en el que leyó el primer artículo de la Carta Magna, coincidiendo con el aniversario de su aprobación en las Cortes. A su llegada a la Cámara Baja, doña Leticia y doña Sofía se saludaron afectuosamente con dos besos justo antes de dirigirse a la escalinata del Congreso, desde donde saludaron a los allí presentes. Tras posar para la prensa la reina Leticia ha deslumbrado a su llegada al Congreso con un vestido rojo midi de manga larga, falda lápiz y lágrima en el pecho de Carolina Herrera, que ha combinado con unos estiletos nude y un bolso de ante del mismo color. Se trata del mismo atuendo que estrenó el pasado mes de septiembre, cuando la princesa Leonor visitó por primera vez de forma oficial el Principado de Asturias. Los reyes de España han estado muy pendientes en todo momento de sus hijas, que en un principio no estaba prevista su participación en el acto, pero en el último momento su acasa real la se incluyó en la agenda. Las dos hermanas se han mostrado divertidas y cómplices. La infanta Sofía es un gran apoyo para Leonor, que vive un año crucial en el que su presencia en actos oficiales se ha incrementado notablemente, dejando cada vez más patente su condición de heredera al trono. No teniendo en cuenta lo especial de esta efeméride, los reyes Don Juan Carlos y Dona Sofía han tenido un papel especialmente relevante en los actos conmemorativos que han tenido lugar a lo largo de la semana. El padre de Felipe VI ha participado hasta en tres eventos, dos de ellos junto a su esposa. En el acto solemne de este jueves en el Congreso de los Diputados, los dos han mostrado mucha cercanía con sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, con las que se les ha visto hablando y viendo en varias ocasiones antes de entrar al Congreso de los Diputados. La familia real ha saludado a los representantes de los poderes del Estado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el del Senado, Pío García Escudero, la del Congreso, Ana Pastor, el del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el del Tribunal Constitucional, Juan José González. Nada más llegar al Congreso, su presidenta Ana Pastor ejerció de anfitriona para recibirles en el Salón de los Pasos Perdidos donde la princesa Leonor y la infanta Sofía formaron parte por primera vez del besamanos por el que pasaron tanto los miembros del gobierno como los padres de la Constitución desde la escalinata del Congreso de los Diputados. Doña Sofía, Don Juan Carlos, la princesa Leonor, la infanta Sofía, la reina Leticia y Felipe VI posaron para la prensa antes de entrar en la cámara y saludaron a los presentes. Una multitud de ciudadanos se agolpaban en las inmediaciones de la carrera de San Jerónimo de Madrid, para ver de cerca a la familia real los cuatro expresidentes del gobierno, contaban con un sitio especial en esta sesión solemne al lado de los reyes Don Juan Carlos y Dona Sofía. José María Aznar, con traje negro, llegó al Congreso de los Diputados, donde se sentó entre Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero no podía faltar en el acto para homenajear las cuatro décadas de vigencia de la Constitución Española. Adolfo Suárez Illana, hijo del primer presidente del gobierno de España elegido democráticamente tras la dictadura franquista. Actualmente, Suárez Illana es el presidente de la Fundación Concordia y Libertad en la sesión conjunta para rendir tributo a la Constitución, participaron todos los diputados y senadores. Fue durante su mandato cuando las Cortes aprobaron la Carta Magna que después sería refrendada por los ciudadanos. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, aprovechó su llegada al Congreso para saludar y hacerse fotos con la multitud de ciudadanos que esperaban la carrera de San Jerónimo la llegada de la familia real a la sesión solemne en el Congreso de los Diputados. Presidida por los Reyes y sus hijas, en la tribuna, y don Juan Carlos y doña Sofía, que ocupaban un lugar de honor en el centro del hemiciclo, ha reunido a todos los diputados y senadores de ambas cámaras. Además, han asistido los cuatro expresidentes de la democracia y tres padres de la Constitución. Los dos discursos, en los que se ensalzó el espíritu de concordia que reinó durante el periodo de la transición, ha corrido a cargo de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y del rey Felipe VI Hemiciclo la sesión solemne en el Congreso de los Diputados. Presidida por los Reyes y sus hijas, en la tribuna, y don Juan Carlos y doña Sofía, que ocupaban un lugar de honor en el centro del hemiciclo, ha reunido a todos los diputados y senadores de ambas cámaras. Además, han asistido los cuatro expresidentes de la democracia y tres padres de la Constitución. Los dos discursos, en los que se ensalzó el espíritu de concordia que reinó durante el periodo de la transición, ha corrido a cargo de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y del rey Felipe VI la princesa León o la princesa Leonor, presidió la sesión desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados junto con sus padres y su hermana, la infanta Sofía. Esta gran semana de la Constitución es todo un broche de oro al año en el que Leonor comenzó a aumentar notablemente su presencia en la vida pública. Es la tercera vez que tantos la heredera al trono como su hermana están en la cámara baja. La primera fue para asistir a la proclamación de su padre como rey de España el 19 de junio de 2014, con tan solo 7 y 8 años. Los tres padres de la Constitución que aún está vivos no podían perderse el gran homenaje que el Congreso de los Diputados tenía preparado para su 40 aniversario. José Pedro Pérez Yorca, Miguel Herrero de Miñor y Miquel Roca y Junyén ocuparon un sitio privilegiado en el hemiciclo al lado de don Juan Carlos y doña Sofía. Dos años más tarde, el 17 de noviembre de 2016, acompañaron a sus padres que presidían la apertura solemne de la 12 legislatura. Las referencias a su labor fueron constantes en los discursos tanto de Ana Pastor como de Felipe VI, que destacó especialmente su capacidad de consenso y conciliación para acercar posturas ideológicamente opuestas en una época crucial para España como la transición a un lado de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía. Se encontraban los padres de la Constitución y al otro los cuatro expresidentes vivos de la democracia. Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, don Juan Carlos y doña Sofía han asistido emocionados a una sesión solemne en la que no han faltado los recocimientos a su labor durante la transición en España. Después de que el hemiciclo rompiesen aplausos, don Juan Carlos le ha agradecido con un gesto estas palabras, que han llegado a emocionar a la reina Sofía. Su hijo, Felipe VI ha destacado el papel de su padre como impulsor de la democracia así como el apoyo comprometido de su madre. Antes de su hijo, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, también subrayó su respeto, gratitud y afecto por tantos años de servicio y entrega a España. El hemiciclo recibió con una sonora y larga ovación las palabras de Felipe VI en un discurso en el que destacó que la Constitución es el gran pacto nacional de convivencia entre los españoles. Y reivindicó los valores e ideales que inspiraron el periodo de la transición, ya que es donde se encuentra la mejor España como vía para mantener una España reconciliada consigo misma que nunca tenga que sufrir el miedo y el rencor. El rey también ensalzó la labor de su padre para consolidar la democracia en España, palabras que don Juan Carlos recibió con un gesto de agradecimiento, doña Sofía con emoción y el resto de asistentes con un gran aplauso a la salida de la sesión conjunta de las Cortes Generales. Los reyes de España, seguidos por sus hijas, se pararon a saludar a la multitud de ciudadanos que esperaban a las puertas del Congreso de los Diputados antes de abandonar la carrera de San Jerónimo. La reina Leticia ha estado en todo momento muy pendiente de sus hijas, que participaban en un acto en el Congreso por tercera vez. Las dos hermanas han lucido para la ocasión en dos vestidos cortos de cuadros en tonos gris marengo, con calcetines altos, hasta la rodilla, zapato plano y una capa de lana merino, con cuello chimenea y botón. La princesa de Asturias ha elegido unos calcetines azul marino, a juego con sus manoletinas, mientras que la infanta Sofía ha lucido unos calcetines burdeos y unas merceditas en el mismo tono los reyes y sus hijas. La princesa Leonor y la infanta Sofía, ya sin abrigo, volvieron a parar en la escalinata del Congreso, desde donde saludaron a la multitud a su llegada para despedirse de todos aquellos que se había acercado a los alrededores de las cortes para vivir en primera persona una conmemoración tan significativa para la historia de España.